Perfecto, ahora podemos iniciar. Bueno, muy buenas noches a todos los colegas que están conectados. Entiendo que dominantemente sean colegas de Venezuela y también de Perú. Bueno, quiero dar el especial agradecimiento a los doctores Feliciano de Santis, quien es el presidente actual de la Sociedad Venezolana de Geólogos. Quiero agradecer también al doctor Frank Audemar, que es el conferencista en turno, con un tema muy apasionante, muy interesante a conocer por la comunidad geológica del Perú, que nos revelará los secretos geológicos que tiene toda esa región, sus vínculos con la cadena andina, como refiere el título, y también servirá de base para entender qué podríamos estar teniendo también nosotros hacia las cuencas orientales y las partes terminales de la cordillera. Entonces, va a ser muy gratificante escucharlos y reitero nuestro compromiso como Sociedad Geológica del Perú de poder establecer buenos vínculos científicos, profesionales, estudiantiles incluso, con la Sociedad Venezolana de Geólogos. Entonces, en esa tarea queremos darle el agradecimiento por su participación y su involucramiento en nuestro plan del centenario que tenemos para este año. La Sociedad Geológica del Perú cumple 100 años, más específicamente en julio, y el 3 de julio, entonces su día central. Y para entonces estamos programando para todo este año varias conferencias de este tipo con varios países que pueden contribuir con este propósito de difundir la Sociedad Geológica del Perú en otras latitudes y también podamos intercambiar lo que nosotros podamos proveerles a ustedes como profesionales calificados para el propósito que ustedes correspondan de charlas, de charlas, de charlas, o incluso de visitas personales, entre áreas, entre sociedades. Entonces, quiero reiterar nuestro agradecimiento al nombre de la sociedad, al nombre del Consejo Directivo Actual, que está vigente hasta el año 2025, 2025, terminó. Y bueno, quiero darle el pase al doctor Feliciano de Santis. En tanto, es la primera vez que los veo, los conozco y agradecerle reiteradamente su desinterés y su contribución a conocer más sobre la geología de Sudamérica. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo les va, colegas del Perú? Aquí estamos, bueno, presentes para un poco respaldar esa actividad que ustedes llevan a cabo allá en el Perú y por supuesto para participar en este perejo por los 100 años de esta sociedad de Cana en Sudamérica y que por supuesto nos llena de orgullo que la geología, digamos, haya empezado como sociedad temprano en esa tierra. Por parte de nosotros, nuestra sociedad, bueno, el año que viene va a cumplir 70 años, a pesar de que somos tuérmica menor, ya estamos en edad avanzada también. Y de alguna manera, bueno, hemos tratado de mantener esta sociedad a lo largo del tiempo, al principio de la historia de esta sociedad, que fue relativamente fácil, era una sociedad que, donde convergían muchos recursos debido a la actividad petrolera nacional, lamentablemente, para ustedes, noticias de día a día, tuvimos que bajón debido a múltiples factores que metieron al país, digamos, en una situación de crisis terrible, ustedes lo saben muy bien, propio de estos países latinoamericanos que, bueno, siempre andan en una, en un sub y baja respecto a los temas políticos y económicos. Sin embargo, la sociedad, bueno, como les explicó Frank, está haciendo esfuerzos gigantes, muy grandes para mantenerse vivos y para mantener una actividad importante. Y al respecto, bueno, estamos tratando de mantener nuestra charla mensual, estamos tratando de hacer eventos, ya desde el año pasado hemos venido desarrollando algunos eventos, y este año pensamos trabajar con tres eventos fundamentales. Yo no sé si Tatiana está ahí en línea, que es miembro de nuestra junta directiva. Y todo eso se hace gracias a una suerte increíble que tuvimos, porque en esta directiva han convertido unos profesionales jóvenes, pero con una energía, bueno, sobrehumana, porque cada cosa que ellos hacen cuesta muchísimo. Recoger un fondo para poder financiar un evento o hacer cualquier actividad, realmente es cuesta arriba. Hemos venido apoyando con las universidades, particularmente Frank y yo somos profesores en la Universidad Central. Y bueno, gracias al oficio de las universidades y algunos escasos, por cierto, patrocinantes, bueno, logramos mantener las actividades que tenemos. Pero realmente la fuerza motriz es esa directiva que me acompaña, que realmente son estupendos, son personas realmente de un nivel, de una capacidad de organización muy grande. Y eso, por supuesto, ha facilitado bastante las cosas dentro de este mar de penurias que tenemos. Yo, de nuevo, ratifico, sí, la importancia de mantener una relación y de empezar un poco a compartir nuestras inquietudes y, por supuesto, compartir conocimientos. Bueno, Venezuela y Perú, en eso se parecen mucho a nosotros, la geología nos nace con la industria petrolera, con el famoso descubrimiento del Pozo Barroso en 1914, que de alguna manera puso a Venezuela en el mapa mundial de la energía. Y de ahí en adelante, bueno, comenzó un proceso importante de desarrollo y de estudios geológicos en Venezuela. Y eso lo notó también el Estado venezolano, ya en el 1937, comenzó el Instituto de Geología. Aunque la sociedad geológica se funda muchos años después, pero ya la actividad geológica en Venezuela en la primera parte del siglo XX, incluso previo, porque tuvimos una experiencia petrolera previa con la petróleo del Táchira, pero realmente lo que marca, digamos, lo que nos pone en el mapa es ese descubrimiento de que Venezuela prácticamente navega sobre petróleo. Y eso nos puso en un marco de poder disfrutar en Venezuela de los mejores cerebros de las personas, los mejores exponentes de la geología del mundo pasaron por este país. Posteriormente, bueno, con la bonanza petrolera se pudieron realizar muchísimos congresos de geología, muy bien organizados, con muchas ponencias, donde se notaba que evidentemente la industria petrolera nacional era el gran puntal de todas esas actividades. Ahora, aparentemente este año, bueno, se ve, puede ser, no sabemos si con el vaivén político vuelvo otra vez atrás, aparentemente la industria está tomando como un segundo aire y esperamos que, bueno, eso nos fortalezca como sociedad. No le quiero quitar tiempo porque es mucho más importante de lo que va a decir Franco, porque es una presentación que realmente sé que es de muy alta calidad. De salud y de verdad le felicito por esos 100 años. Bueno, muchísimas gracias, doctor Feliciano, por sus palabras. Reitero la intención institucional que tenemos con ustedes de poder construir relaciones profesionales, relaciones de investigación, relaciones de intercambio de información geológica, técnica, y de construir oportunidades de desarrollo de ambos países. Creo que es una escuela muy orientada a hidrocarburos, por lo que ha descrito el doctor Feliciano. Y entonces eso va a ser de extremo interés también para nosotros, en tanto tenemos ciertas cuencas por explorar en términos de hidrocarburos, que incluye gas. Y bueno, ciertamente entendemos que no tenemos el potencial como lo tiene Venezuela, pero hay un segmento profesional en la sociedad que sí tiene desarrollo profesional en hidrocarburos. Entonces todo este tipo de charlas y conocimientos que nos va a permitir conocer hoy a través del doctor Frank va a ser muy importante para abrir también la mente en conceptos y creación de nuevas teorías de investigación también en nuestras cuencas y la extensión como faja andinas. Entonces, nuevamente agradezco al doctor Frank para empezar con su ponencia. Y quiero reiterarles también, quiero comentarles que el ingeniero Pedro Isique, que está con el estado en pantalla, es el vicepresidente actual de la Sociedad Geológica, y entonces él va a hacer el cierre de la sesión al final de esta charla. Por temas de duplicidad de reuniones, ya les había comentado a ustedes, o les había hecho saber que voy a desconectarme a mitad de charla aproximadamente, y el ingeniero Pedro Isique es quien va a permitirse el cierre y todo el procedimiento más adelante. Bueno, damos la bienvenida al doctor Audemar con su charla importante y será motivo más adelante de tenerlo ojalá en persona por acá para alguna conferencia a propósito del Congreso de Geología que vamos a organizar este año y eventualmente también tener al doctor Feliciano para, ojalá, hacer parte de las ceremonias del centenario que tenemos en el mes de julio. Vamos viendo cómo podemos trabajar estos dos puntos. Sería genial. Quiero reiterar también que, y es justo mencionar, que esta charla particularmente fue iniciada en la gestión del Consejo Directivo anterior, liderado y presidido por el ingeniero Vidal Guamán. No sé si estará conectado o no, no puedo ver eso, pero quiero extender también nuestro agradecimiento a esa iniciativa que ha tenido el ingeniero Vidal Guamán, expresidente ahora, y que gracias a él es que estamos disfrutando y teniendo la enorme oportunidad de saber más de geología de Venezuela. Muchas gracias. Muy bien, el ingeniero Vidal sí se encuentra en sala. Tal vez nos pueda dar unas palabras. Por favor, ingeniero, se está conectando a la sala de panelistas. Ahora le doy los permisos para que pueda encender su micro. Gracias. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias. Encantado de verlos. A nuestros invitados. La verdad, como dice el ingeniero Pedro, el ingeniero Bedrick, Mori, nuestro actual presidente, no quiero quitarles mucho el tiempo. Entiendo la conferencia. Ahorita todos están esperando porque hay un tema muy interesante. Así que solo saludar a nuestros invitados especiales, al representante de la Sociedad Geológica de Venezuela y también a nuestro expositor. Así que muchas gracias por aceptar y bienvenidos a la Sociedad Geológica del Perú. Y estoy seguro que toda la audiencia va a disfrutar mucho de esta conferencia. Así que buenas noches. Los dejo continuar, por favor. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Ahora le damos el pase al doctor Frank Audemont para que pueda iniciar con su conferencia. Buenas noches. Saludos a todos. No importa dónde se encuentren en este momento en el mundo. Saludos verdaderamente. Colega Bedrick, su invitación está anotada. Cuente conmigo cuando quiera. Es un placer apoyarle en las actividades que ustedes deseen en este centenario y en cualquier otro momento. Con placer lo haríamos. Para iniciar esta presentación, lo primero que quiero indicar es el agradecimiento y el honor que me confiere la Sociedad Geológica del Perú, honrándome con la posibilidad de hablarles este rato, que me escuchen, forzarlos a que me escuchen un rato sobre temas venezolanos, pero que son de interés regional. Quiero aprovechar la ocasión no solo para felicitarlos por este centenario, que serían la hermana mayor de nosotros, sino también felicitar al nuevo consejo directivo que está entrando en poder a partir del 6 de marzo. Entiendo el mayor de los éxito en esta función y bueno, adelante con lo que se plantea seguro que desde Venezuela los ayudaremos con gusto. La Sociedad Venezolana de Geólogos lo hará con mucho gusto también entrando en entrando en materia. Esta ponencia como que no se quiere mover. Déjenme un segundo. Vamos a levantar la ponencia de nuevo porque no está pasando las láminas. Doctor Frank, me parece que tenemos problemas de conexión. Ah, ok. Sí, porque le di a compartir y como que no quiere pasar. Déjenme desactivar de repente mi cámara. Vamos a probar a ver si quiere pasar. No. Vamos a dejar de compartir. Voy a detener mi video y pasar a compartir pantalla. Sí, parece que no tenemos suficiente ancho de banda. No están pasando las láminas. Esperen un segundo. Gracias. 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 Bien, mientras el doctor Frank Audemar arregla los problemas de conexión, les voy a ir leyendo su hoja de vida. Gracias. El doctor Frank Albert Audemar es un ingeniero geólogo venezolano egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1984. Cuenta con maestría y doctorado en tectónica de la Universidad de Montpellier de Francia en 1989 y 1993 respectivamente. Además, es profesor titular activo de la Escuela de la Universidad de la Universidad Central de Venezuela en pregrado y posgrado. Actualmente es asesor de FUNVC desde su jubilación como investigador a inicios del 2020, donde laboró por 34 años interrumpidamente, siendo jefe del Departamento de Ciencias de la Tierra por 12 años. El doctor Frank ha dedicado 40 años al estudio de la tectónica activa de Venezuela y a la geodinámica del margen meridonial caribe, con particular énfasis en la cartografía y la caracterización sismogénica. También ha trabajado en proyectos científicos en colaboración con Argentina, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México y Perú. Y ha publicado más de 200 artículos arbitrados nacionales e internacionales. Actualmente es editor regional por Venezuela del Journal of South American Earth Science desde el 2011 y es miembro correspondiente de la Asociación Geológica Argentina desde agosto del 2020 como investigador adjunto del CICESEN en el Senado de México para el periodo 2023-2026. Gracias, Alicia. 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 Madison. Gracias. Gracias, Alicia. Gracias. Dean O'Connor. Bueno, anybody care des really just like this may come true ? Son parte de los Andes de Sudamérica por el simple hecho de que aparentan estar en continuidad topográfica con la cordillera oriental de Colombia, que sería la mancha más grande, más oscura en el oriente o en la parte central de la lámina. Esta es la extensión de la cordillera oriental de Colombia, que se separa casi en la frontera con Ecuador de las cordilleras central y occidental de Colombia, que tenemos más a la izquierda en esta lámina. Hay que decir que el macizo de Santander es que está totalmente transverso y corta la continuidad topográfica ya de los Andes de Mérida con la cordillera oriental de Colombia. Esto no excluye que tengan historias tectónicas y sedimentológicas estratigráficas similares, pero no están en continuidad topográfica como se ha creído por mucho tiempo. Aquí les muestro una imagen de la geología del macizo de Santander y pueden ver que es un rasgo casi de orientación norte-sur, es nor, noroeste, sur, sureste, cortando en el extremo sureste del macizo de Santander lo que sería la cordillera oriental de Colombia. Y en esta lámina no se vería los Andes de Mérida porque Venezuela está graficada en blanco. En el recuadro de insertos sí puede ver a qué sector corresponde esta lámina y vemos que los Andes de Mérida están truncados, cortados por este macizo de Santander. Geológicamente, aquí lo vemos mucho mejor, el macizo de Santander, el SP, separa M.E., los Andes de Mérida, de ese cordillera oriental de Colombia. Entonces ya podemos decir con certeza que ni topográficamente ni geológicamente los Andes de Mérida son continuidad de la cordillera oriental de Colombia. Estamos ya diciendo que es difícil justificar los Andes de Mérida como un orógeno tipo andino. Esta cadena, en forma simplista, podemos decir, cadena que vemos aquí al oeste de Venezuela, podemos decir en detalle, en forma muy simplista, que hay tres grandes unidades. Hay un corazón, un núcleo precámbrico en colores rosado, radiado por una plataforma carbonática jurásico-cretácica, mesozoica en general, de colores azules, pálidos y verdes. Y el todo está limitado en sus bordes más externos por neógenos. Terciario que puede haber algunas unidades que no son propiamente andinas, sino que corresponden a las napas caribes, que son los tonos marrones que vemos hacia el norte, que corresponde a las napas de Lara o al frich de Matate. Veamos ahora que esta cadena no es una unidad. Esto rápidamente tumba el mal uso de decir que los Andes de Mérida es en realidad una unidad. No, tectónicamente y estructuralmente no lo es. Podemos ver que está dividida en tres grandes sectores, un sector suroeste, central y un sector noreste. Y lo que las diferencias fundamentalmente es las agencias de sus frentes inversos. El frente inverso de la parte más noreste solo tiene corrimiento o vergencias al sureste, donde estaríamos viendo el estado portuguesa, del rojo, de la línea roja hacia arriba. La parte central parece una gran estructura en flor positiva, con vergencias de sus dos frentes montañosos, uno hacia el noroeste, hacia el lago de Maracaibo, en la parte norte, y uno hacia el sureste, hacia los llanos occidentales venezolanos, como puede estar ocurriendo en el Perú a nivel de la cuenca flexural, que separa a los Andes del cratón precámbrico suramericano. El último segmento, el tercero, es esencialmente todo de vergencia al noroeste, quiere decir hacia el lago de Maracaibo, hacia el norte, y esto es resultante de un proceso de indentación introducida por el indentor de Pamplona, el punzón o indentor de Pamplona. Pueden ver en la lámina de la derecha claramente que todo el sistema de escamas sobrecorre hacia el oeste o hacia el noroeste. Es decir, que este sector sur de los Andes de Mérida tienen una estructuración de tendencia principal a verger hacia el noroeste. Esto, debo señalarlo ya de salida, ha sido una de las complicaciones en la presentación de los distintos modelos de formación o de estructuración de esta cadena. La mayoría de la gente no está hablando del mismo sector. Hemos tomado la mala costumbre de comparar modelos que no están pasados por el mismo de alguno de los tres sectores que les mostré antes. Entonces, se han hecho comparaciones y discusiones cuando estamos comparando peras con manzanas. Para comparar modelos, hay que asegurarse que estén todos o en el sector suroeste, en el sector central o en su defecto, en el sector noreste. Esto es un primer aspecto que se debe considerar en esta cadena montañosa. Aquí ven muy bien el efecto del indentor de Pamplona, como les decía, con escamas de emergencia hacia el oeste. Aquí vemos el sector central, vemos claramente el sistema de corrimiento hacia el noroeste, en el lado norte, y el sistema de vergencia en el pie de Monte Granero, con vergencia hacia el sureste en los llanos venezolanos. O sea, que el sistema central es un sistema divergente. Del momento que pasamos la falla de Valera hacia el norte, dejamos de tener ese frente inverso, vergencia noroeste, y pasamos a unos bloques, a unas tiras o bloques en forma de tiras, limitadas por fallas norte-sur de movimiento transcurrente sinestral. Un poco en un sistema en estantería de libros. Cuando pasamos en ese sistema del noreste, sí tenemos todavía, porque es un sistema continuo, desde la población de Socopó, en el límite sur de esta imagen, del frente inverso del sur, Convergencia Llanera. Ese sistema va a proseguir casi al contacto con las napas de la cordillera de la costa de la región central de Venezuela. Entonces, el sector central, y es una de las proposiciones, las primeras proposiciones que se hicieron para los Andes de Mérida por Roden en 56, decía que el sistema antinomerideño era divergente, que recordaba un poco una estructura en flor positiva, como postula tabuada, este es un perfil que no es de los Andes de Mérida, pero sí de la cordillera oriental de Colombia. Entonces, hay autores que inicialmente, basándose en esta divergencia del sector central, propusieron estos modelos. Aquí podemos ver imágenes petroleras, líneas sísmicas petroleras interpretadas, line drawings, del pie de Monte Norte. Y este pie de Monte Norte, curiosamente, es ciego, está constituido por zonas triangulares, que basculan toda la secuencia neógena. Igualmente, parte del mesozoico está basculado en este proceso. La edad de esta deformación está bien definida por la discordancia del mioceno medio, que está marcada en línea discontinua en la figura inferior izquierda. Esa se ve muy bien y ahí nos da el engrosamiento, la cuña de crecimiento correspondiente al levantamiento andino. Ya les estoy diciendo que los Andes de Mérida, entonces, estos Andes de Mérida que vemos hoy en día son posmioceno medio. Aquí lo vemos de nuevo con líneas de comparación como es el pie de Monte Norte y el pie de Monte Sur. En forma simplificada les puedo decir que las estructuras se repiten, son esencialmente las mismas. Pueden ver que este piggyback en la línea inferior del río Maparro está llamado sinclinal en la línea superior. Podemos ver rampas y despegues en ambos sistemas que son muy parecidos. Y podemos ver sistemas de escamas ciegas de bajos de despegues en ambos perfiles. Entonces, la estructura general en ambos casos es muy parecido. Sin embargo, la diferencia radica que en la línea superior vamos a tener cuatro segundos de terciario superior, mientras que en la inferior vamos a tener dos. Esto lo vamos a discutir más adelante. Entonces, les queda claro que en la parte noreste estamos en continuación de la parte central y solo vamos a tener vergencia al sureste, como se muestra en esta lámina siguiente. Otra vez, son corrimientos ciegos, están muy caracterizados por la presencia de zonas triangulares o prismas intracutáneos. Veamos que esta cadena tiene una particularidad y es que presenta partición de la deformación. Aquí les muestro una imagen de los Andes de Mérida en su globalidad, una imagen radar, y pueden reconocer que los frentes inversos que separan el relieve de las zonas llanas son claramente identificables en la imagen radar, pero igualmente en la parte central de la cadena se puede observar un valle intramontano que conecta, que se conecta por la presencia de diversos valles formados por ríos individuales, entre ellos podemos señalar el Turbio, el Mocotíes, el Chama, el Santo Domingo, el Boconó, y el mismo río Turbio al norte, que nos hacen sobresalir, sobresaltar la falla de Boconó. Este rasgo continuo que podemos seguir por 350 kilómetros en posición axial de la cadena. Aquí vemos un mapa tectónica cuaternaria donde les plasmo los accidentes para que puedan observar la presencia de la falla de Boconó, que se estira, cubre, se extiende desde el Mar Caribe venezolano, en la región de Morón, hasta la frontera con Colombia, y al mismo tiempo podemos ver los piedemontes, divergencias opuestas en gran parte de la cadena, que delimitan el macizo montañoso. Entonces, esta cadena sufre de partición de la formación, frentes inversos y cadenas que acomodan el acortamiento transversal, mientras que la falla de Boconó permite un desplazamiento lateral derecho dentro de la cadena en posición casi todo el tiempo axial. Este sistema de Boconó pertenece a un sistema mucho más amplio, mucho más grande, que se extiende en el sur con la flecha azul desde el Golfo de Guayaquil y con la otra flecha azul hasta la población de Morón, en un Golfo Triste en Venezuela, en el Mar Caribe. Este accidente se extiende a través de la cadena andina en Ecuador, de la cordillera oriental de Colombia, los Andes de Mérida y la serranía de Aroa en Venezuela. En Ecuador, el sistema está compuesto por cuatro fallas, que son Puna, Payatanga, Chingual y Cozanga, de sur a norte. En Colombia, por la falla de Afiladores Sibundoy, por la falla de Algeciras y luego por el Frente Transpresivo de Huaycáramo. Pasado el indentor de Pamplona con doble inflexión de este accidente, entramos en la falla de Boconó, que les mostraba en figuras anteriores. Entonces, aquí ya entendemos o ya podemos presagiar que los Andes de Mérida están más bien vinculados a un proceso de escape tectónico de un megabloque en el noroeste de Venezuela que vinculado a una subducción tipo B, como la que podemos ver a lo largo de la trinchera colombo-ecuatoriana. El accidente, este rasgo, se escapa de la tectónica convencional de un orógeno tipo andino. Aquí, en forma estómica, mostramos un poco el escape de este bloque norandino en blanco, en la figura coloreada, que permite el desplazamiento a lo largo de este sistema antes mencionado, el Eastern Frontal Fall System, que limita el bloque norandino, lo separa del resto de Sudamérica y lo individualiza también de las losas subductantes vecinas. Ahora veamos el valor de acortamiento y el valor de transcurrencia de estos accidentes. Muchos autores se han interesado en evaluar estos acortamientos, estos desplazamientos, estas deformaciones. Y para los Andes de Mérida, los valores rondan generalmente entre 40 y 60 kilómetros. Aquí mostramos dos láminas de coleta que calculan entre 50 y 60 kilómetros de acortamiento transverso. Importante que fijen de una vez por todas de que la estructura original, la estructura extendida, predeformación, pueden ver que tiene cierta simetría. Y esta simetría se propone que es generada durante la fase de rifting jurásico que afecta el cratón suramericano en su margen noroccidental y norte. Los Andes de Mérida se van a emplazar en la inversión tectónica de uno de estos grandes grávenes jurásticos. En cuanto a la transcurrencia, no voy a entrar mucho en detalle en esto, pero hay una serie de artículos al respecto. Pueden ver que la cantidad de movimiento lateral sobre este sistema que independiza al bloque norandino, estamos hablando de valores que van entre 10 y probablemente 40 kilómetros de desplazamiento lateral derecho. Los desplazamientos máximos estarían en Venezuela asociados al bloque triangular de Maracaibo, MTV, Maracaibo, Angra Block. Esto es algo que inicialmente me impresionó que un accidente de casi 2.000 kilómetros, 1.900 kilómetros de extensión, tuviera solamente de 30 a 40 kilómetros máximos de desplazamiento. Bueno, puedo decirle que es sumamente parecido, tiene un equivalente en Sumatra con la falla de Sumatra. Es un accidente al orden de 2.200 kilómetros con también una treintena de kilómetros de movimiento lateral derecho. Entonces, Andes de Mérida están claramente en una partición de deformación, Bocono acomodando la transcurrencia destral y el relieve y los corrimientos frontales acomodando los acortamientos. Un rasgo importante que fue descrito por Van Vichnen en 1949 fue la presencia de una anomalía de Bouguer importante descentrada de la parte axial de la cadera. Está, como pueden ver, en la lámina superior y su ampliación en la parte inferior, esa anomalía de Bouguer negativa está desplazada hacia el norte, hacia la cuenca de Maracaibo. Los modelos andinos de los Andes de Mérida usaron este criterio para decir o proponer que los Andes de Mérida era una estructura de vergencia norte con carga y flexión sobre la cuenca de Maracaibo, que ustedes pueden ver en esta lámina, es mucho más profunda, es como le decía del orden de unos 8, de repente 10 kilómetros de espesor de sedimento, contra la de los Llanos, que normalmente ronda los 2 kilómetros de profundidad. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? El flanco norte, como pueden ver, en tiempo de viaje tenemos unos 4 segundos de sedimentos terciarios rellenando esta cuenca. Por el contrario, en el flanco sur estamos hablando de apenas 2 segundos. Hay por lo menos el doble o el triple de espesor sedimentario en la cuenca norte con respecto a la cuenca sur. Esto nos está diciendo que la carga litostática de la cadena es más eficiente en el norte que en el sur, pero no significa que la cadena esté sobrecorriendo más al norte que al sur, cosa que vamos a discutir en las láminas siguientes. Entonces, esto ha condicionado la presencia de distintos modelos con distintas polaridades. Aquí pueden ver modelos con polaridades de hundimiento del bloque de Maracaibo hacia el sur, mientras que otros modelos han propuesto que es el cratón suramericano el que está pasando más bien por debajo de los Andes. Sobre esto vamos a regresar más adelante. Veamos la similicidad porque esto es fundamental para poder discernir cuál es el modelo cinemático con el que nos vamos a quedar. Entonces, en la lámina superior podemos ver que la similicidad profunda, perdón, la más profunda, superior a 35 kilómetros, todavía es una similicidad superficial, pero generalmente llega a ser intermedio porque la mancha negra que ven en territorio colombiano en la lámina de la derecha superior no es más que el nido de Bucaramanga y los conocedores de la región saben que esta similicidad está entre 125 y 175 kilómetros de profundidad, es una similicidad intermedia ligada a una loza de subducción. En el extremo noreste de Venezuela estamos viendo la terminación sur de la subducción de las Antillas Menores que están afectando el noreste venezolano y Trinidad. La lámina inferior nos muestra más bien que este es un país de similicidad cortical, una similicidad somera inferior a 35 kilómetros y podemos ver que los Andes de Mérida estarían borrados por la presencia de esta similicidad. Veamos ahora los mecanismos focales que nos van a permitir discernir sobre la cinemática de los accidentes mayores. No pretendo con ustedes revisar todos los mecanismos focales pero sí quiero que se lleven la idea de que los mecanismos focales, todos estos son mecanismos focales de sismos inferiores a 35 kilómetros, es decir, corticales. La mayoría están en los primeros 20 kilómetros de profundidad. En el sector sur de los Andes, en la mitad sur, están esencialmente en compresión, compresión pura. Bocono, en la parte central podrán reconocer los mecanismos de fallas transcurrentes destrales que están cerca de, aunque están fuera de su posición del eje de la cadena, están cerca de lo que sería el frente inverso en donde han sido ploteados. Cuando vamos al segmento o la parte más norte de la figura, podemos apreciar que ahí aparecen mecanismos focales con mayor frecuencia de movimiento oblicuo. Combinan compresión con transcurrencia generalmente textral. y esto es limitante para el modelo tectónico, el modelo de cadena que querramos proponer. Por ejemplo, en este modelo de Tony Kellogg's del año 93, los autores proponen un modelo que satisfose las condiciones de esa sismicidad, por lo menos en el bloque de Maracaibo. Es importante que estos autores pusieron a la falla de Boconó, aquí llamada río Mocotíes, porque está en el segmento Mocotíes, en el sector sur de Los Ángeles, en aquel sector de emergencia oeste, como habíamos señalado antes, muestran al río Mocotíes con componente de Estral y muestran el acortamiento en ese despegue de zona triangular. Ese mecanismo explica muy bien donde está la parte trasera de la flecha de que ese bloque de Maracaibo, el Maracaibo Basin, se está yendo en escape hacia el norte. Eso satisface la sismicidad. No necesariamente toda la sismicidad observada, pero sí de que el bloque de Maracaibo está en escape hacia el noreste. Vamos al sector central de nuevo y este sector central es para recordarle que la cadena es asimétrica y el hecho de que sea asimétrica va a tener fuertes connotaciones en las cuencas flexurales que la bordean, que la limitan, que la avecinan. que están en contacto con esta cadena. Si se dan cuenta en la lámina, en la parte superior de la lámina, tenemos un corrimiento hacia la cuenca de Maracaibo que es de mayor busamiento que el corrimiento que tenemos hacia la cuenca de Varinas. Eso se debe a la semiatría a esa herencia jurásica que mencionábamos hace un rato. Pero eso tiene un condicionante muy fuerte en la flexión de placas, en el espesor elástico que también tiene que jugar en este problema. ¿Qué ocurre con los Andes de Mérida? En el modelo Audemar 91 y retomado y mejorado en Audemar y Audemar 2002, proponemos que la cadena tiene, como lo muestra el modelo de Coleta, un plano busante al norte debajo de la cuenca de Varinas y un plano busante al sur en contacto Andes de Mérida con la cuenca de Maracaibo. Se dan cuenta que el busamiento del rasgo Maracaibo es más prominente mientras que el del rasgo cuenca de Varinas es más plano. Y esto lo explico con un modelo sencillo de flexión de un trampolín. La cuenca de Varinas, los Andes de Mérida, para la cuenca al lado de la cuenca de Varinas funciona como una carga distribuida y una carga distribuida produce una flexión de mayor radio de curvatura pero menor flexión. Es decir, la cuenca va a ser mucho más grande, mucho más amplia pero de menor profundidad. Por el contrario, los Andes de Mérida sobrecorriendo sobre Maracaibo en una forma más sobre un accidente más busante o sea, de mayor busamiento funciona como una carga puntual y una carga puntual conlleva a que tenemos mayor flexión en proximidad a la carga pero de mucho menor radio de curvatura. eso explicaría parcialmente la formación de las cuencas de Maracaibo y Varinas sin necesidad de hacer sobrecorrer la cuenca de los Andes de Mérida hacia Maracaibo. Una cuestión de estructural esencial básica que aprendimos en nuestros inicios como geólogos. una estructura inversa de bajos busamiento facilita el sobrecorrimiento una estructura busante de alto busamiento facilita la carga entonces los Andes de Mérida para donde sobrecorren sobrecorren hacia el cratón suramericano es mucho más fácil a pesar que la estructura en el donde se hizo este perfil que es en el punzón de Pamplona en el sector suroeste de los Andes de Mérida que aparenta todo estar sobrecorriendo hacia la cuenca de Maracaibo en realidad los Andes de Mérida están como un paquete como una cuña cortical sobrecorriendo hacia la cuenca de Varinas esto se ve facilitado por el espesor elástico hay que recordar que los Andes de Mérida fueron montados o fueron formados a partir de una cuenca jurásica una cuenca jurásica en grave en extensión en rift significa adelgazamientos corticales adelgazamientos corticales significa menor espesor elástico es decir que resiste menos a la carga entonces una carga más puntual sobre un sobre un basamento estirado se hunde con mayor facilidad cosa que no pasa con la cuenca de Varinas porque nos estamos apoyando sobre el cratón suramericano que está apenas a 200 300 kilómetros aflorantes más esto es retomado en este modelo de Monó se ve bastante bien que ellos han retomado esta idea la diferencia de Monó reside en la formación de una especie de una cuña intracortical que no necesitamos ni es justificada para los Andes de Meria con la sismicidad que se tiene entonces lo que estamos proponiendo y lo que propusimos desde hace un tiempo mi hermano que es el otro autor de Audemar y Audemar 2002 en su tesis doctoral en el año 91 ya proponía que los Andes de Mérida tenían una subducción continental incipiente y esto conllevaba a que todo el sistema podía ser considerado un orógeno en flotación los Andes de Mérida no es un orógeno tipo andino sino es un floating origin es un orógeno en flotación esto lo vamos a ir viendo a continuación aquí vuelvo con los modelos aquí les muestro que los modelos de la izquierda necesitan y hacen sobrecorrer la litófera continental o subcorrer la litófera continental hacia el sureste estarían implicando que hay un under thrusting un subcorrimiento de tipo continental del basamento de Maracaibo por debajo de los Andes de Mérida y son los tres cuatro modelos que vemos a la izquierda por el contrario los modelos de la derecha basados y retomando ideas de Audemars 91 y Audemars y Audemars 2002 proponen que es la corteza continental suramericana la que está a la derecha la que está pasando por debajo del sistema andino para formar la cadena todo esto entonces compone un orógeno en flotación figura que ya les he mostrado que se entiende por un orógeno en flotación es un sistema montañoso un orógeno una cadena o de varias cadenas que están aprisionadas que están flotando entre dos subducciones de vergencia opuesta a la derecha en este gráfico vemos una subducción oceánica de Placa Caribe bajo el norte de Suramérica y por la izquierda estamos viendo la subducción incipiente de la corteza continental suramericana por debajo del sistema andino perijanero y Santa Marta esto es lo que se conoce como un orógeno en flotación aquí está retomado este modelo lo que nunca entendí de este gráfico porque para este autor las flechas son normales yo presumo que se equivocó en su graficación porque el sistema de aerógeno en flotación es un sistema en compresión es un sistema convergente donde se aprisiona una cadena entre una subducción tipo B aquí a la izquierda y una tipo A continental a la derecha igual que se representa en este modelo subducción oceánica a la izquierda subducción continental incipiente como está debajo de los andes de Mérida incipiente porque apenas estamos engrosando e introduciendo parte de la base de la corteza continental la corteza continental túctil metiéndose en el manto litoférico por último vamos a tocar la edad de la deformación y para eso vamos a usar dos aproximaciones vamos a usar huellas de ficción por un lado el trabajo de Bermúdez del año 2009 su tesis doctoral y los artículos sucesivos que él publica a partir de esta tesis no necesariamente se ve fácil en esta lámina pero aquí tenemos el sitio de muestreo pero aquí sí por colores podemos ver que la cadena es primero no tiene una soledad pero la parte central divergente la más alta la de mayor relieve topográfico la de mayor flexión sobre las las cuencas vecinas es la de menor edad la mayoría de sus edades están limitadas a los 5 millones de años 6 millones de años de repente 7 los Audemars 2002 propusieron que los Andes de Melia pero con otra argumentación era una cadena que no tenía más de 5 millones de años y la justificación viene de la apertura del Graven de Jambelí en Guayaquil en el extremo más sur del sistema frontal el sistema de fallas frontales suranguino que genera una cuenca pulaparte en cola de caballo trastensiva rellena exclusivamente de plío cuaternario con iniciación a los 5 millones de años con 5 kilómetros de espesores una tasa de sedimentación vertical de un milímetro por año una tasa importante de hundimiento y sedimentación con esa argumentación entre las las primeras que conseguimos propusimos que esta cadena de los Andes de Melia era joven pero también sabíamos que los depósitos correlativos o los depósitos molásicos formados de esta cadena son jóvenes y lo vamos a ver en la lámina subsiguiente esta lámina lo que les dice es bueno visualicen que los Andes de Mérida definitivamente no es un solo bloque está compuesto por varias unidades cada una con una historia de levantamiento diferencial donde los más activos son los tres centales SLSB SB y SNB que son los de mayor levantamiento aquí nos vamos a los depósitos molásicos y aquí podemos ver en el flanco norte la depositación de la formación Betijoque y esta señora está esencialmente restringida al plioceno usando huellas de visión sobre cantos conglomerados molásicos de esta formación lo mismo ocurre con la cuenca de vainas en este caso tenemos la formación de río yuca parángula y el grosso de la sedimentación es del mioceno superior presente el grueso de río yuca está en el plioceno que es la formación molásica identificadora de la subrección tectónica de esta cadena andina en el reciente geológico para concluir quiero hacerlos pensar un ratico y quiero como que meter mi cuchara en la historia quiero como que sacudir un poco el avispero cosa que quiero aclarar hay muchos colegas lamento decirlo leyeron el artículo de mario de mar 2002 y realmente no lo entendieron muy bien partiendo de hasta de nuestra propia descripción inicial crearon una serie de modelos explicativos de los andes y ahí de los cinco modelos que muestro les digo que los andes de meria constituyen y satisfacen tres de esos cinco modelos los que no satisfacen son los de polaridad sur donde el cratón de maracaibo el basamento de maracaibo perdón subcorre por debajo de los andes de meria entonces sería bueno llamar a una mejor lectura y reflexión sobre ese artículo cosa que he tratado de hacer con esta presentación nos agrada ver que en el 2022 ha salido un nuevo modelo que integra bastante bien las ideas generales y los y las características de la cadena de los andes de meria que le he ido describiendo en esta presentación este modelo es de Ávila y colaboradores del año 22 realizado en el marco de su tesis doctoral en la UNAM México esto nos conlleva a que el margen el margen de placas que cruza que está en Venezuela y parcialmente en Colombia y Ecuador es más complejo de lo que se creía por mucho tiempo no es un simple límite transformante como fue publicado en los años 80 es realmente una región compleja tectónicamente con bloques internos continentales rodeados de placas oceánicas o del cratón suramericano que están en movimiento relativo entre las tres o cuatro placas mayores como estamos viendo en esta lámina o la siguiente esta fue una discretización que hice en el año 2002 hoy los modelos van más refinados hay muchos más bloques hay colegas que han llegado a separar hasta veintitantos bloques no llegamos hasta tanto pero si hay más de ocho o diez bloques importantes en este contexto geodinámico que solo está a unos pocos kilómetros al norte del Perú ustedes están ahí en ese Golfo de Guayaquil tienen derecho y están cerquita de ese bloque rosado y por último quiero traerle justamente un modelo reciente del 2015 de un colega francés de Rolando Armijo y colaboradores que cuando lo vi dije ¿qué le falta a esto para hacer un orógeno flotante? Podemos ver en un perfil oeste-este la subducción oceánica de la placa de Nazca contra el bloque marginal que levanta todo el sistema del altiplano andino y al este podemos ver como el cratón suramericano tiene una nariz que empieza a meterse en la cuña estenofética ¿me perdonan? pero para mí esto es un orógeno en flotación aquí están tres modelos que fueron propuestos para la misma región con probablemente la misma información sísmica con el mismo dato gravimétrico con las mismas reflexiones y reflexiones pero cada quien con una interpretación o un background tectónico distinto aquí llego muchas gracias por su atención y les deseo realmente un excelente centenario a la sociedad biológica del Perú gracias hay unas manos levantadas sí 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 parece que hay una a ver Carlos Lobos levantó la mano dice mi pantalla buenas noches adelante buenas noches doctor Audemars felicitaciones por su presentación de verdad que no esperábamos esperábamos menos de usted sobre bueno entendemos ahora mejor el concepto de orógeno flotante que que bueno que que aplica vemos ahora podemos ver que aplica tanto para los lo que se ha tradicionalmente llamado Andes venezolanos o Andes de Mérida y bueno ese modelo que usted mostró al final para los Andes suramericanos vamos a decirlo así mi pregunta tiene que ver sobre en Los Andes venezolano hacia la zona noreste donde está la serranía de serranía de Trujillo verdad donde está la falla de Valera yo he visto varios modelos he visto varios modelos que la falla de Valera y la falla de Bocono tienden a converger hacia la zona de Tuñame desde allí hacia el norte se han identificado incluso en el trabajo que usted ha hecho se han identificado varias cuencas tipo pulapar eso me lleva a pensar de que en los Andes venezolanos no solamente se ve el estilo estructural transpresivo sino que también el estilo estructural trastensivo alterna con el estilo estructural transpresivo no sé si es cierto si usted pudiera explicar algo sobre eso sobre la alternancia de esos dos estilos estructurales estaría muy con gusto como vimos los Andes de Media es una estructura claramente convergente una estructura en compresión particularmente en partición de la deformación en donde se combina transcurrencia destral con acortamiento esa es la escala cadena pero como tú mencionas Carlos al interno de la cadena tenemos varios pequeños pulapar de otra dimensión decenas de kilómetros a lo sumo contra 300 o 400 de la cadena que funcionan en trastención uno es el pulapar de Lagunillas es un excelente ejemplo sobre la falla de Boconó la población de Boconó está montado también sobre un pequeño pulapar está el pulapar de la ciudad de Burbusay en ese caso ni siquiera es en transcurrencia destral sino en transcurrencia sinestral eso lo publicamos en algún momento en el año 2007 creo si es correcto lo que tú mencionas pero estamos hablando de escalas distintas o sea unos rasgos son de centenas de kilómetros mientras que los otros rasgos están en el orden máximo de decenas de kilómetros espero haber aclarado tu duda muchas gracias doctor hay preguntas en el chat hola Werner Barcheid por aquí no sé si me copian Omar Guerrero hace una pregunta la leo dice Omar Guerrero excelente disertación estimado amigo amigo Frank existe relación entre los tres tramos de la falla boconó en superficie con respecto a los tres modelos de desplazamiento tectónico me imagino que el colega el profesor Omar Guerrero cuando dice los tres modelos de desplazamiento tectónico son a los tres sectores sí es claro que el punzón de Pamplona el inventor de Pamplona desplaza a la falla de boconó hacia el norte está salida de su posición original axial y está acostada recostada y desplazada hacia el norte le puedo decir que del de la región central yo pude estimar que la falla de boconó era en la región mucubají santo domingo busante al sur de alto busamiento sur y la explicación la justificación a esto es que si uno ve el trazo de la falla de boconó que viene de Mérida llega a mucubají cambia levemente su rumbo noreste a un rumbo más este noreste o este suroeste para en tuñame perdón en como que se llama en el páramo de en el páramo de tuñame volver a tomar rumbo noreste suroeste en lo normal eso se hubiera tenido que interpretar como un pulapar pero entre Mucubají y la presa santo domingo no hay ningún pulapar eso significa y es un problema de orden geométrico que tenemos que analizar hay que recordar que la falla de boconó en Mucubají está a 3500 metros de altura y está solo a 2100 metros en santo domingo lo único que me da la explicación para que esa falla cambiando de altura se haga de rumbo más este noreste oeste suroeste es que bucee al sur fuerte buzamiento sur probablemente en el orden de 75 80 grados pero eso es suficiente para que la falla la falla pareciera deflectar hacia el sureste desplazarse hacia el hacia el sureste entonces sí definitivamente los tres segmentos de boconó no son necesariamente iguales en esos tres grandes en esas tres grandes entidades unidades macro que pudimos separar entre las que pudimos separar los Andes de Mérida ok doctor muchas gracias acá tenemos otras dos intervenciones una de Rafael José Rosales Rondón dice felicitaciones y muchísimas gracias por tan grandiosa conferencia doctor Frank un abrazo fraterno es un saludo de un colega Rosales Rondón sí gracias preciado tenemos otra consulta del colega Omar Guerrero dice existió en el pasado geológico un momento de unión del terreno tectono estratigráfico de los Andes venezolanos con respecto a los Andes o los Andes merideños es un hijo cródigo mira es posible es posible que haya habido proto Andes con una estructuración más continua que la que vemos hoy en día hay que recordar que el escape del bloque norandino es un proceso moderno proceso en mi pensar de máximo tres millones de años y es muy posible que la estructuración del punzón de Pamplona resulta de grandes estructuras preexistentes de buzamientos contrarios entonces la desconexión de los Andes de Mérida de la cordillera oriental de Colombia que comparten procesos de levantamiento similares uno ve los depósitos molásicos de la cordillera oriental de Colombia y son esencialmente de la misma edad mioceno plioceno dicen hay trabajo que creo que fijan el levantamiento el paroxismo principal de cordillera oriental de Colombia en siete millones de años es posible que compartieran una historia una historia previa antes de disgregarse ok doctor muchas gracias por su respuesta y una última intervención del colega José Pico saludos profesor Frank gusto de ver gracias José muy bien doctor Frank Odebar colega doctor en geología de Venezuela ha sido pues una tremenda ocasión para la sociedad geológica del Perú en el año de su centenario contar con con su participación ya el nuestro presidente el ingeniero Bedrick Mori ha tenido una amplia conversación con usted y con el presidente de la la sociedad de geólogos venezolanos creo que esto es el punto de inicio de un intercambio institucional y creo que que también no solamente lo vamos a tener en otras charlas en este año y quizás como parte de nuestra relación tener otras visiones geológicas de temas tan interesantes como por ejemplo el que ha sido expuesto hoy día sobre los los Andes o la cordillera el orógeno de Mérida que de verdad uno ve en Sudamérica los orígenos y cree que todos los Andes entonces este ha sido muy ha sido una aclaración muy muy interesante y de verdad que para nosotros acá en Perú los que no estamos tan relacionados a las recientes investigaciones sobre orógenos es una noticia que nos satisface mucho así que doctor en nombre de la sociedad geológica del Perú nosotros le estamos haciendo entrega de un un diploma no sé si me me lo podrán colgar el diploma aquí en pantalla para que usted en todo caso se lo vamos a hacer llegar pero también aquí vamos a aquí está el certificado de reconocimiento bueno primero es es un diploma que se está entregando este año en el centenario de la sociedad geológica del Perú certificado de reconocimiento otorgado al doctor Frank Audemar en mérito a su participación como ponente en el ciclo de conferencias por el centenario sociedad geológica del Perú con la conferencia los andes de Mérida un orógeno tipo andino en modalidad virtual Lima doce de marzo del dos mil veinticuatro firman este diploma el ingeniero Bedrick Mori presidente del consejo directivo de la sociedad geológica del Perú y el ingeniero Pedro Isique vicepresidente del consejo directivo de la sociedad geológica del Perú así que agradecido muy honrado y cuente conmigo muchas gracias y esperamos a la orden vamos a estar en permanente comunicación informándole de nuestras actividades también vamos a tener relación con otras sociedades geológicas iberoamericanas y y además para hacerle vamos a hacerle llegar nuestro programa de celebración cuya fecha central es el tres de julio del veinte veinticuatro y posteriormente en el mes de diciembre el veintidós vigésimo segundo congreso peruano de geología muchas gracias ok estaremos pendientes si muchas gracias doctor feliciano un gran gusto por esta esta conferencia esta coordinación y ya el nuestro presidente el ingeniero Bedrick Mori bueno ha tenido una amplia conversación con usted y creo que vamos a seguir en este tipo profundizando nuestras relaciones institucionales con la sociedad de geólogos venezolanos muchas gracias será un gusto tenerlo y de verdad agradecido por la invitación y bueno esperemos podernos seguir relacionando y poder compartir el saludo de verdad y bueno de nuevo felicitaciones por esos cien años de actividad muchas gracias muchas gracias y me despido en nombre de toda la funda directiva y de todos los socios de la sociedad geológica del Perú buenas noches bien muchas gracias ingeniero pedricique tenemos la mano levantada de Wegener por favor si puedes hacer tu pregunta ya está habilitado el audio para que igual pueda ser respondida por el doctor Frank está todavía el doctor Frank por ahí sí aquí estamos ah que bueno pensé que pensé que ya lo perdía que bueno entonces gracias gracias por la conferencia doctor Frank yo no soy ningún especialista en temas de tectónica mi formación va por el lado de la de los yacimientos minerales pero geólogo también y por supuesto interesado en varios aspectos de su de su ponencia usted usted dejó una propuesta bastante como se dice desafiante al final diciendo proponiendo que los andes centrales podían ser también un origen protante pero yo no entendí en realidad la 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 razón de la propuesta porque usted se por todo lo que nos expuso nos dio a conocer las diferencias de por qué no era igual el orógeno de Mérida al orógeno andino entonces por qué al final termina siendo una propuesta de proponer que es un orógeno flotante al igual que el orógeno de Mérida esa era una pregunta y si por el lado de la la respuesta es perdón la respuesta es bastante sencilla conceptualmente los andes de suramérica es un orógeno tipo andino responden a la configuración necesaria para que sea un orógeno tipo andino fueron los orógenos tipo andino fueron definidos a partir de los andes de suramérica es un contexto de subducción oceánica debajo de una litófera continental que forma por compresión un orógeno en el margen continental con un arco volcánico activo en el caso de que no estemos en subducción plana eso es la verdad en el caso de los andes central no obstante lo que me parece a este nivel es que la evolución de la cadena andina es tal está tan madura y es tan vieja que el cratón suramericano está empezando a pasar por debajo de la cadena andina en el lado oriental y al estar la cadena limitada por una subducción tipo B en el oeste y una subducción continental o un underthrusting en el lado oriental ese sector de la cadena está entrando a ser también un orógeno en flotación ese es el desafío eso lo dejo en mano de los geólogos que quieran estudiar esa estructura profunda de los andes centrales ok entendido pero ya la idea ha sido básicamente geométrico en estos momentos yo creo que la cadena llegó a la condición de volverse un orógeno flotante y eso es lo que explica eso es lo que explicaría en parte su gran altura y su y su anchura es una cadena muy ancha a nivel del Perú y Bolivia con respecto al resto ok y en la parte de la metalogenia hay alguna caracterización alguna algo que caracterice al orógeno de Mérida no no habrá o sea si tiene que haber diferencias nosotros no tenemos los yacimientos que ustedes tienen que tiene Chile Perú en cobre y la razón es muy sencilla yo alguna vez mencioné que en los andes de Mérida hubiera volcanismo no no hay volcanismo porque no hay subducción B la subducción B está debajo de Santa Marta está mucho más al oeste está debajo de la cordillera central de Colombia no tenemos volcanismo entonces toda la metalogenia asociado a actividad volcánica a fracturamiento a inyecciones tardías no la vamos a tener los andes de Mérida no pueden tener la metalogenia que tiene los andes chilenos o peruanos o hasta ecuatorianos yo le preguntaba cuál es la metalogenia de los andes de Mérida muy pobre es muy pobre no es no es reconocida como 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 una amena de repente conseguiremos carbones en algunos sitios en el sur enredado tenemos petróleo pero metalogenia de de pórfiro no es no es dominante no es el fuerte de la cadena comprendido muchas gracias doctor muchas gracias por su pregunta antes de cerrar los miembros de la promoción 1973 Roberto Ley Río Frío de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Escuela de Geología me piden que salude a Roberto Ley Río Frío en el centenario de la Sociedad Geológica del Perú es un honor saludar a ellos ellos me dicen a Bobby Ley es un gran geólogo cuyo cuya promoción del año 73 lleva su nombre así que servidos a los miembros de la promoción 1973 de la Escuela de Geología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos muchas gracias creo que ya eso es todo no sé si Alicia hay alguna otra cosa más por ahí bien siguiendo con el programa ahora le vamos a dar pase al doctor Feliciano de Santis él es ingeniero geólogo con más de 35 años de experiencia y más de mil estudios realizados en geología aplicada particularmente en el diseño de obras de tierra y sistemas de contención el doctor Feliciano nos va a hablar y nos va a dar un alcance más acerca de lo que es la sociedad venezolana de geólogos para que nosotros en conjunto con los asociados de nuestra sociedad geológica del Perú pues podamos integrarnos más y juntos llevar a cabo diferentes eventos con el fin de difundir las ciencias de la tierra adelante doctor gracias Alicia ya al principio creo que hice hablé un poco de esto tengo podemos ser un poquito más específicos de los eventos de este año tengo a Tatiana y al vicepresidente de Disnair me gustaría que Tatiana inicie un poco Disnair con los detalles de los eventos que tenemos porque ya les expliqué más o menos cómo ha sido la evolución de nuestra sociedad no sé si Disnair estás en línea y puedas empezar un comentario más detallado de las actividades y Tatiana un poco también nos comente que es la figura la representación femenina que tenemos en la directiva que es una persona que está trabajando muy duro para levantar un poco este este esta situación que tenemos un poquito de de recesión en cuanto a los a los eventos que deberíamos estar organizando Disnair estás en línea creo que no lo tenemos Tatiana tampoco Disnair ya tiene los permisos puede habilitar su cámara hola muy buenas noches si me escuchan por allí ¿verdad? si perfecto bueno un gusto saludarles nuevamente también me uno a las felicitaciones por acá Disnair Pinto de todos los representantes de la junta directiva de la sociedad venezolana de geólogos y bueno si hubo un honor estar aquí participando de esta actividad centenario del aniversario de la sociedad de geólogos del Perú me uno las felicitaciones y si bueno ciertamente suscribo todo lo que comentaba el profesor específicamente en las actividades que estamos realizando estamos organizando y trabajando en este año 2024 estamos trabajando concentrados en tres jornadas tres jornadas geológicas y este año a diferencia del año anterior decidimos hacerla por área o disciplina ¿no? de disciplina o especialidad dentro de lo que aplicamos dentro de lo que se aplica a la geología principalmente acá en Venezuela entonces en principio se va a hacer una jornada geológica de minería en áreas de minería para que entonces hay un programa técnico específicamente para las áreas mineras un programa que estamos finalizando o trabajando en pleno de dos días de ponencias y bueno básicamente concentrados también en compartir con compañías en el área ¿no? esto lo estamos planificando para este mes de mayo y bueno allí sorteando las situaciones ¿no? para lograrlo igualmente estamos planificando también y trabajando en función de unas jornadas de petróleo y gas para el mes de julio de este mismo año y en la misma línea también igual dos días de ponencia y ambas actividades bueno todas estas jornadas la idea es hacerlas de manera dual tanto presencial como virtual o sea online que quienes no puedan asistir presencialmente a los lugares de la ponencia donde lo vamos a hacer en la ciudad de Caracas Venezuela pues pueden hacerlo de cualquier otra parte del mundo cualquier persona geólogo o algún otro venezolano de alguna parte y bueno para el mes de octubre una jornada en el área de geotecnia entonces bueno de esa manera pensamos cubrir por especialidades solamente que hacerlo un poco más corto el año pasado que fueron jornadas de tres días y bueno con eso abordamos los temas un poco la diferencia de enfoque con el año anterior es que también hemos estado trabajando muy fuertemente a pesar de las dificultades en incorporar a más empresas que participen principalmente que participen del programa técnico y por otro lado pues que también ayuden en el patrocinio de estos eventos pero sobremanera además de todo el enorme la enorme cantidad de personal académico que continúan activos en la universidad venezolana pues estamos también promoviendo que personal de las compañías tanto privadas como públicas en diferentes áreas participen entonces ese es el centro en el que estamos este año además de que mes a mes hacemos conferencias como esta donde invitamos personas de alto nivel y bueno por allí estamos enfocados este año en el trabajo entonces bueno muchas gracias allí y bueno quedamos atentos y por supuesto atentos a hacer actividades en conjunto muchas gracias colega Disney Pinto adelante doctor Luciano bueno ya Disney le hizo la presentación mañana por cierto tenemos nuestra conferencia de mes vamos a estarle pasando el el enlace para si algún colega peruano quiera quiera atenderla sería de mucho gusto recibirlos aquí en casa por lo pronto bueno saludo de nuevo les ratifico mi saludo y estamos totalmente a la orden no sé si Tatiana que también es miembro de la junta que me gustaría que hablara porque es la única representación femenina que tenemos no sé si está en línea y nos pueda ayudar con algún otro comentario no sé Alicia si le puedes dar a Tatiana si vemos que hace rato estaba en sala pero ahorita ya no se encuentra ah ok bueno entonces los dos digo terminaron si ahí está Tatiana ah Ingeniero Pedro yo no la veo en sala no sé si ustedes pueden visualizar a Tatiana sí aquí yo la veo en el de panelistas yo la veo no sé si puedo hacer algo para que bien se encuentra en la sala de sustento Tatiana te acabo de pasar a la sala de panelistas para que nos puedas acompañar prendiendo tu cámara también encendiendo el micro por favor bien ahora sí adelante Tatiana gracias 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 Bueno, Alicia, yo creo que hay dificultades técnicas, por lo tanto, podemos cerrar la transmisión y bueno, vamos a estar en contacto y le vamos a estar informando de nuestras actividades. Ok, doctor Feliciano, yo también a través de la sociedad geológica le vamos a hacer llegar todas nuestras actividades. Nosotros todos los miércoles, tenemos los miércoles geológicos, vamos a irle informando mes a mes y también para los interesados en geotecnia, el próximo jueves 21, le vamos a hacer llegar también la información. Tenemos una charla magistral del doctor que nos visita acá en Perú, el doctor Nick Barton. Entonces, palabras mayores. A palabras mayores, efectivamente, el doctor Nick Barton va a estar en la sociedad geológica del Perú y va a ser un evento bien interesante y vamos a transmitirlo por todas nuestras redes, LinkedIn, Facebook e Instagram. Te ruego que me lo haga llegar, por favor. Sí, de todas maneras. No me lo pierdo. El próximo jueves 21, ya le vamos a hacer llegar la invitación oficial. Saludos. Muy bien. Entonces, muchas gracias con todos. De verdad que un gran placer escucharlo. También tenemos, no sé si nuestro colega de la Junta Directiva, Tomás Vargas, ¿quieres hacer un pequeño saludo, por favor, Tommy? Bueno, la verdad que estuvo muy interesante la charla acá de nuestro amigo Frank. Bueno, ustedes saben, yo no soy geólogo, pero tenía la idea de que toda la cordillera andina era una sola, ¿no? Y realmente, ya con una explicación tan, tan, tan precisa, se nos ha abierto los ojos. La verdad que estamos en nombre de toda la sociedad geológica y estamos celebrando el centenario en este momento. Y nos es realmente muy grato haberlo tenido a ustedes acá. para solamente desearles lo mejor y estamos todos juntos en lo mismo. Cuídense mucho. Muchas gracias, Tom. Gracias. Muy bien. Buenas noches. Un abrazo fraterno para todos. Y nos vamos a seguir viendo, seguramente. Saludos. Saludos. Buenas noches. Saludos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.